El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0 A beneficio de Panamá Solidario Todos somos Panamá, CERTV Corre Julián que te enviste el toro Corre Julián, corre Julián Gracias al Ministerio de Cultura de Panamá Le damos desde Antón la más cordial Bienvenida a este conversatorio Sobre el desenvolvimiento del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón En este momento presentamos a los miembros prominentes de esta mesa El señor Alcalde de Antón, licenciado Erick Domínguez El señor Gilberto Moreno, presidente del Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón Y el profesor Francisco de León, director provincial de Mi Cultura en la provincia de Cucle En estos momentos le damos las palabras de apertura al señor Alcalde de Antón Licenciado Erick Domínguez Sí, muy buenas tardes Gracias a Mi Cultura por esta oportunidad De que las costumbres y tradiciones del pueblo antonero Sean vistas a nivel nacional ¿Cómo se involucra el gobierno local En la organización año tras año De este festival tan concurrido? Sí, el municipio de Antón El año pasado que eran los 50 años del Toro Guapo Se involucró directamente en promocionar A través de los 81 municipios Todo lo que eran las invitaciones a los demás municipios Para que participaran a este evento Que salió muy concurrido y muy bonito Muy bien, procedemos a la segunda pregunta Hacia el señor Alcalde, licenciado Erick Domínguez A nivel cultural ¿Cuáles son los planes del municipio Para salvaguardar el patrimonio cultural del distrito de Antón? Sí, mira, nosotros tenemos esto Para poder salvaguardar este patrimonio cultural de nuestro distrito Es involucrar a la niñez Involucrar a la juventud A través de talleres En los temas del folclor En los temas de confección del tambor Y cuando hablo de la confección del tambor Es que nuestro tambor es un instrumento muy genuino Hecho de cuero crudo Pero que también sus tensores También se utiliza el mismo cuero Que es muy diferente a todos los demás tambores A nivel nacional También nosotros esto Teníamos en mente Pero por temas de la pandemia No se pudo lograr Que estos talleres también se extendieran A la confección del toro guapo Y también teníamos un proyecto De que una vez por mes Aquí en el Gazebo Del parque 15 de enero Se hiciera una actividad de un tambor Excelente, señor alcalde La tercera pregunta ¿Qué otros atractivos podemos encontrar A lo largo del año En estas tierras antoneras? Si definitivamente que nosotros estamos aquí En un distrito turístico El distrito turístico de Antón Donde es conocido que tenemos las mejores playas Pero también tenemos montañas Pero además de eso También tenemos otras características particulares En el tema cultura También aquí el manjar El bocadillo Y estos dulces que son una tradición en Antón Es un tema que tenemos que seguir trabajando en ello Y para eso también el municipio A través de los planes de centralización Tiene para este año El inicio de un mercado de artesanías Y un marrán blanco En el área de Juan Díaz Para complementar una ruta turística Que ya se va a trazar próximamente Bueno, el agradecimiento Al señor alcalde de Antón Licenciado Erick Domínguez En estos momentos Le cedemos los micrófonos A el señor presidente Del patronato nacional Del toro guapo de Antón Gilberto Moreno Muy buenas tardes A todos los amigos Que ven Nuestras redes de mi cultura Desde acá de la ciudad de Antón Tierra de tradición y costumbres Le habla Gilberto Moreno Presidente del festival nacional del toro guapo de Antón Que de esta manera Aunque sea virtual Presentaremos Todas las tradiciones Y toda la muestra de la cultura La parte gastronómica Y todo lo que tenga que ver Con el turismo en nuestra región En este momento En este momento Gilberto Te preguntamos Y te indicamos Que nos dejo una descripción Brevemente Sobre los antecedentes Del festival nacional Del toro guapo de Antón Ok El festival del toro guapo de Antón Festival que fue creado Por una iniciativa Del profesor Armando de Rosario De León En 1967 Mucho antes Porque se dio esa coordinación Para que esa tradición Que es El festival del toro guapo Que no es más nada Que la danza del toro Que se practicaba En muchas haciendas En muchas regiones De nuestro distrito Donde existía mucha ganadería Las personas ahí De maneras o cosas Utilizaban Hasta en ocasiones Una penca Para jugar De que era un toro El que estaban utilizando Para danzar Posteriormente El profesor Armando de Rosario Hace una recopilación De todos esos datos De las danzas Que existen aquí en Antón Que eran Un compendio Demasiado extenso De tradición Y cultura En nuestra región Entonces De ahí Se ha visto Que ha evolucionado El festival Desde el año De 1967 Hasta nuestros Actuales momentos El festival Se ha convertido En una vitrina Para el folclor Y la tradición Nacional Y internacional En esta ocasión En esta ocasión Con el apoyo De mi cultura Y de las autoridades Locales Vamos a tratar De llevarles Hasta sus hogares Lo que será El festival Del toro guapo Virtual Que se realizará Del 15 Al 20 de octubre La idea La idea La idea De esto Es promocionar Nuestro pueblo Como un distrito Turístico Ya que estamos Dentro De lo que es La verdadera Industria Sin chimenea Antón Es una área De mucha riqueza Como lo comentaba El alcalde Tiene áreas Ecológicas Tiene áreas Donde también Se puede practicar El turismo Lo que es Las playas Del área Costera Tenemos mucha tradición Y mucho Que ofrecerle A todas las personas Que quieran visitar El distrito De Antón Y la provincia De Cocles Excelente Gilberto La siguiente Pregunta Está basada En cómo Y cuándo Se eleva Esta festividad A fiesta Folclórica Nacional Y En qué época En qué fecha Se realiza La misma Ok Como bien lo comentaba Y conversaba Con usted Hace un momento El festival Anteriormente Del Del 1967 Hasta el 2004 El festival Nacional De Toro Guapo No era nacional Como tal Era solamente O simplemente Una actividad Netamente regional Donde la actividad Que se realizaba En el festival Era solamente Presentar La tradición Parte de la tradición Que se realiza Aquí en nuestro pueblo A partir Del 2004 2005 Donde se crea La ley Entonces Pasa a ser El festival Nacional El festival Del Toro Guapo Pasa a ser Entonces Festival Nacional Del Toro Guapo Donde El cumpleaños Por decirlo así Del festival Nacional Del Toro Guapo Es cada 15 de octubre Se celebra El día cívico O de festividad En el pueblo Antón Que es el festival Nacional Del Toro Guapo Como ley De la república Que lo ampara Que hacemos nosotros Dentro del festival Del Toro Guapo Mantener Vigente Todo lo que dice La ley De la república Y ponerlo en práctica Para mantener Y conservar Las tradiciones Y costumbres Del pueblo Antón Siguiente pregunta ¿Qué podemos Encontrar En la agenda Turístico Cultural Del festival Nacional Del Toro Guapo De Antón Ok A diferencia De muchos Festivales A nivel nacional Donde la realidad Hay que decirla El festival Nacional Del Toro Guapo Es un festival Donde Lo que se le hace Realce Es las tradiciones Netamente Autóctonas Nosotros cada año Dedicamos espacio Para A través del festival Nacional Del Toro Guapo Crear O concientizar A toda la ciudadanía A que visite Nuestro Distrito Para promocionar Lo que es el turismo De nuestra región Este año Del 15 al 20 de octubre Que será el virtual Tendremos la participación De aproximadamente 17 Grupos De danzas Internacionales Los cuales La visión Que tiene Gilberto Moreno Junto a los demás Que están En la organización Del festival Nacional Del Toro Guapo Es Que esos amigos Que tenemos De esas danzas Que cuando pase La pandemia Dios lo permita Ellos nos van A visitar Con esas danzas Y vamos A transmitir Lo que es El festival Del Toro Guapo Internacional Ya solamente No será nacional Sino también A nivel internacional Entonces Todas esas personas Que nos van a ver Las plataformas Tanto en Argentina Paraguay Uruguay México Brasil Costa Rica Y otros países De Iberoamérica De Iberoamérica Ellos lo que van A tener Es Que van A poder Apreciar Todo lo que Le vamos A mostrar En el virtual De lo que Antón Tiene para Explotar En riqueza Turística Entonces Ese es un aporte Que como Toro Guapo Le brindamos A la comunidad Para que Se dé Esa explotación Que se necesita En el área De Antón Tanto La parte De turismo Ecológico Como el turismo También De las costas Excelente Señor Presidente Felicidades A usted A todo El equipo De trabajo Que conforma El patronato Del Festival Nacional Del Toro Guapo Y al pueblo Antonero Hacemos La presentación Del profesor Francisco De León Coordinador Regional De Mi Cultura En la provincia De Cocle Profesor Francisco Muchísimas Gracias Carlos Encantado De estar Aquí En Antón Un pueblo Sumamente cultural Aquí con las autoridades Del distrito De Antón Como es el señor Alcalde Elix Domínguez Y el señor Presidente Del patronato Del Toro Guapo Vamos a seguir Trabajando Directamente De la mano Con las autoridades Locales Para el buen Desarrollo De todas las actividades Que tengan A bien realizar Gracias Señor coordinador Le hacemos La siguiente Pregunta Interrogante Conversenos Un poco Sobre La función Que tiene La sede Regional Para Con la cultura Del pueblo Antonero Bueno Definitivamente Uno de los De los temas Que es De nosotros Es recopilar Nuestra herencia Cultural Para promoverla A nivel De todas las edades Que es lo que mencionó El señor Alcalde Ese trabajo Que hay que hacer Con la niñez Para Para que no se pierda Las tradiciones En este caso Del toro Guapo Aquí en Antón Nosotros Como Como ministerio De cultura Hemos estado Trabajando De la mano Con Con la junta Técnica Para poder Resolver Algunas situaciones Que se han presentado Durante el mes De marzo En este país Y En esta provincia Para poder Darle solución En alguna manera Con las bolsas De comida Con el tema De los bonos Solidarios Y con los vales Digitales Este trabajo Lo hemos realizado Con las juntas Locales Con El tema De las juntas Comunales Con los que Hemos podido Llegar a nuestros Artistas Hemos tenido Un trabajo De la mano Con la señora Directora De folclor Para ubicar Tanto a los artesanos Como los artistas Y poder llevarles Por lo menos Una bolsa de comida O el vale digital Ese es el trabajo Que hemos estado Realizando En años anteriores Nosotros hemos Trabajado También Con el tema De las exposiciones Pictóricas Que se ha perdido En Cocle El trabajo Que hemos realizado También Con un art fest Folclórico Internacional Que tiene que ver Con algunos países De Iberoamérica Como mencionaba El señor presidente Del patronato Este Ese trabajo Lo estamos haciendo También Profesor Francisco Ampliarnos un poco Sobre el marco legal Que ampara Este festival Como festival Nacional Y el compromiso Del ministerio De cultura Para con el mismo Bueno Según la ley 10 Del 2004 Reformada Con la ley 25 Del 2009 Se crea Esta ley Que Intituye El 15 De octubre Como día cívico Y del festival Del toro guapo En el distrito De Antón Al estado O al gobierno A través del ministerio De cultura Le toca Apoyarlo Con 15 mil Balboas Que ese es el apoyo Que da el ministerio De cultura Y en todas las actividades De promoción Que tenga A bien realizar El patronato Junto con El municipio De Antón Muchas gracias Señor coordinador Regional de mi cultura En la provincia De Cocle La dirección De folclor Durante los meses De julio Agosto Y septiembre Ha tenido La organización De brindarle Al usuario De redes Un variante Inutido calendario De actividades En la cual Hemos compartido Conversatorios Reportajes Documentales Conciertos Con destacados Músicos Típicos Noches De trovadores Homenajes A figuras Folclóricas Y especiales En honor A los festivales Folclóricos Nacionales Como el Festival Nacional De la Pollera En las Tablas El Festival Nacional Del Manito En Ocu Y el Festival Nacional De la Mejorana En Guararé Como también En actividades En realce De la cultura Indígena Nos llevó En estos tres meses Un arduo trabajo Recorriendo Diferentes partes Del país Acumulando 200 horas De trabajo Con un alcance De 2 millones 123 mil 380 usuarios Desde el distrito Turístico De Antón Tierra Histórica Del Santo Cristo De Esquipula De Antón Le damos El más cordial Agradecimiento Al gobierno Nacional Al Ministerio De Cultura De la República De Panamá Y de igual manera La participación En la presencia Del señor Alcalde De Antón Licenciado Erick Domínguez Villarreal Así Como Al señor Gilberto Moreno Presidente Del Festival Nacional Del Toro Guapo De Antón Y al profesor Francisco De León Coordinador Regional De Mi Cultura En la provincia De Cocle No Cerramos Sin Indicarle Al pueblo Panameño Que esté muy pendiente De todas y cada una De las actividades Desarrolladas Por el Ministerio De Cultura De la República De Panamá Y sobre todo Mi cultura En casa Que tengan todos Muy Pero muy Buen día Corre Julián Corre Julián Corre Julián Que te enviste el toro Corre Julián Corre Julián Corre Julián Que te enviste el toro Corre Julián Corre Julián Que te enviste el toro Corre Julián Corre Julián Mi nombre es Jason Tuñón Soy artesano Bailarín y confeccionador de los toros guapos aquí en Antón a la vez soy peleador de la pelea de la amanecida de los toros guapos aquí en Antón esto con mucho gusto, le puedo decir todos los detalles de lo que requiere un toro guapo en Antónero ok, aproximadamente 15 años tengo de estar confeccionando toros el toro, la primera vez que confeccioné un toro siempre en las entrevistas que siempre he dado, les he dicho pues no lo hice fue porque yo me nació sino fue porque vi que mi sobrinito nació con las expectativas en los momentos que él quería bailar un toro y yo le hice un toro guapo desde pequeñito le comencé a hacer su primer toro guapo desde ahí ha crecido, ya tiene 15 años y de esos 15 años le he confeccionado solo los toros guapos y de ahí me ilustré mucho en lo que fue la confección del toro guapo Antonero bueno, ya que mi padre también lo hace esto, más me intruí yo en este arte bueno, nada más que decirle que solamente hay que darle legado solamente a los más jóvenes y también a los niños que vienen creciendo que es el semillero ahora mismito que también tengan la potestad de que también puedan aprender y con mucho gusto se les puede lograr ayudar, apoyar lastimosamente, estamos en un momento de que no podemos tener mucha gente, muchas cosas pero con mucho gusto, el que necesite o quiera aprender con mucho gusto lo puede enseñar bueno, ¿cómo aprendí? bueno, aprendí nuevamente les digo por ver cómo es un toro guapo logré ver un toro grande y poco a poco me fui instruyendo cómo eran las armazones que tenía el toro poco a poco fui hasta que logré hacer mi primer toro guapo grande de ahí me fui haciendo los otros toros hasta que ya me he acostumbrado a lo que es la confección del toro guapo ok, para mí tiene mucho significado pues porque él es lo principal del festival de Antón él es la parte que comanda lo que es el festival bueno, para mí es algo muy agradable muy cariñoso pues de ser parte de lo que es la confección del toro ya que yo lo bailo, lo armo, lo hago y ¿qué más puedo decirle? para mí es mucho agrado hacer la confección del toro guapo el peso liviano completamente del toro tiene de 25 a 30 libras pero depende del toro cuando el tiempo va recorriendo ellos se van secando y cada vez se va poniendo más liviano o sea que ellos a veces todo el tiempo no están muy pesados también depende de la cachamenta que el toro usa que es una cachamenta de un hueso muy fuerte muy vieja también difícilmente que seque y sea una cachamenta muy fuerte muy liviana entonces vuelvo y le repito ¿qué se usan? ¿qué materiales se usan? se usa lo que es la caña brava vejuco pateno se usa cartón se usa telas alusivas a los colores que usted necesita para el toro foral se usan papeles de colores cintas de colores y espejos brillantes eso es lo que hace al toro ser más elegante y más alusivo lo que es el festival del toro guapo ok el tiempo depende del tiempo de la persona si el toro es para sacar lo más rápido posible en un día se saca lo que es la armazón del toro en medio día se puede sacar lo que ya es la terminación del toro que es la costura que es la decoración que es las únicas cosas que lleva y el precio balanceado que lleva el toro esto el toro grande está en 200 dólares el toro mediano está en 80 y el toro chico está en 50 balboras lo que yo he confeccionado en toro aproximadamente estos 15 años que llevo la confección del toro he confeccionado más de 100 toros en lo que es toro chico de niño y en lo que es toro de adulto bueno ya que este año tuve el orgullo de que mi sobrinita fue candidata infantil del festival nacional del toro guapo y yo claramente como su tío yo dije si ella gana o pierda ella va a tener lo que es el festival del toro guapo ella va a lucir lo que son los toros antoneros y yo le hice 13 toros 13 toros que completaban que era la danza de la entrada del festival a ella que eran toros grandes con cada uno de sus bailarines y tenían los toros infantiles que le hice también para mis sobrinitos que vinieron ese día a pasear con su primita les hice también toros para que le hicieran ese día el festival del toro guapo ok bueno le explico si mucha gente me han pedido los toros pues para algunos lo que son entrevistas unos son para lo que son momentos de fiestas patrias otros han ido a salir uno también lo confeccionamos color a la bandera de panamá que fue en los días de 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 la fiesta del juego de panamá la selección también hicimos un toro la selección de panamá así que bueno así todas las cosas salen poco a poco gilberto moreno miembro de la comunidad de acá de Antón he vivido lo que son las tradiciones de nuestra región desde muy pequeño la tradición de de la misma danza del toro su orígenes es de la época del carnaval trasladada entonces a lo que fue a lo que o lo que ha sido el festival nacional del toro guapo la pelea del toro acá en Antón antes se realizaba entre las tunas que existían con las candidatas que existían en ese momento de 1967 en adelante que era calle arriba y calle abajo antes de los toros llegar a la pelea que la pelea de toros se realizaba era miércoles de ceniza era que se realizaba la pelea de toros aquí en Antón antes de empezar lo que era la tradicional pelea de toros que era la amanecida del miércoles de ceniza los toros se encontraban en la entrada de la iglesia el sacerdote que se encontraba en la comunidad de Antón en el corregimiento cabecera él le daba la bendición a esos toros para posteriormente esos toros iniciaran lo que era la pelea de toros frente a la catedral de Antón ok desde sus inicios desde 1967 hasta nuestros actuales momentos se realiza todos los años la pelea de toros los toros hay uno una tuna sale hacia arriba y la otra tuna sale hacia abajo y se encuentra frente a la casa cural para recibir la bendición aproximadamente a las 5 de la mañana llegan las tunas con los toros frente a la casa cural para que el padre le dé la bendición y posteriormente las tunas siguen su recorrido por el pueblo hasta llegar a la parte de al frente del parque y de la iglesia de Antón ok esta recreación de esta danza que es lo principal o lo primordial que existe dentro del Festival Nacional del Toro Guapo y lo principal como ustedes lo pudieron observar hace un momento es que estamos trabajando en ese semillero con los niños para que no se pierda lo que es la danza tanto los niños como los jóvenes y los adultos que la practican pero la danza en sí es recrear lo que era una pelea de toros dentro de un potrero claro que aquí se está transportando a lo que es la tradición de la danza dentro de lo que es el folclor de Antón aquí ha llegado el toro matrero y aquí ha llegado el toro matrero ha llegado el toro matrero y aquí ha llegado por los potreros y aquí ha llegado por los potreros y aquí ha llegado el toro matrero aquí ha llegado el toro matrero y aquí ha llegado por los potreros hola mi nombre es Ángela Lucero pertenezco al conjunto Gregoria González El toro matrero es un toro que es como cimarrón metido entre los matorrales, no sé, como que no se lleva con los demás compañeros del monte. Él vive metido en el monte. La final de esta actividad es rescatar la tuna del toro matrero. Bueno, este fue un rescate hace más de 23 años donde se rescató la tuna del toro matrero que salió del monte lleno de ramas, de bejuscos. Ya le digo, era un toro cimarrón y se le puso la tuna del toro matrero. Llegó el torito que yo más quiero, llegó el torito que es cimarrón. Ya ha llegado el toro matrero. Ok, parte de la tradición, de las tradiciones que se dan durante los días del Festival Nacional del Toro Guapo es la conocida vaca en Cuterrada. La vaca en Cuterrada no es más que una actividad que realizaban las personas aquí en el área para brutar el ganado. Se dice, según nuestros antepasados, que se le colocaba cuero a las pezuñas o a las patas de las vacas. De manera contraria a lo que era la misma pisada, el mismo animal en sí. Con la opción de que cuando el animal iba caminando hacia el frente, las pisadas iban marcando como si el animal fuera hacia atrás. Y así desviaban lo que era la idea de los propietarios de que en realidad el animal, en vez de salir hacia afuera de la calle, lo que buscaba era el área del mar. Porque esas eran las áreas donde existían esas grandes fincas ganaderas de aquí del área de Antón que estaban cerca de las playas y los manglares. Entonces, esa es una tradición que muchas personas visitan el Festival del Toro Guapo para compartir y vivir lo que es la vaca en Cuterrada y ver ese animal cuando sale por todas las calles de Antón a hacer su recorrido con sus respectivas Cuterras puestas. Ok, esa idea estamos hablando que es de una época más atrás de 1967. Que era cuando se hacían los hurtos pecuarios. Lastimosamente para algunos de los conocedores o de los mismos antoneros es una actividad que como que les da pena o vergüenza por lo que se daba, ¿no? Pero lastimosamente es parte de nuestro orgullo y muchas ocasiones a todos los antoneros que podemos a veces estar en Panamá o podemos caminar en Chorrera o en cualquier lugar del país y a donde ven a alguien que es antonero lo primero que dicen es ahí va un en Cutarra vaca. Por la leyenda de lo que es la en Cutarra de la vaca entonces al antonero se le conoce como en Cutarra vaca. Hola, mi nombre es Senia Leonor Ayala de Ríos, maestra jubilada. Tengo ya muchos años de estar cantando. Bueno, entre las modalidades que yo sé tenemos el tambor corrido, el tambor norte. El tambor corrido, un tambor más, como lo dice su nombre, corrido. Como tenemos, por decir, sol brillante. Yo era blanca y te diré el motivo de ser morena Estaba adorando el sol que con sus rayos me queman Y en el tambor norte, es que es un tambor más suave como podemos tomar mamita mía Ay, 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 mamita mía Ay, mamita mía Ay, mamita mía Ay, 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 mamita mía Ay, me come tira Ay, me come león En el tambor antonero utilizamos una caja tres tambores y principalmente este instrumento que tengo yo aquí que le llamamos almirés que es único aquí en la región de Antón Bueno, según me contaron me contó mi abuelo y he sabido por ahí que este instrumento lo utilizaban para el tiempo de la de la colonia los grandes haciendas que habían alrededor del poblado que tenían a negros esclavos utilizaban este instrumento para llamarlo y se haga la hora de la comida o también lo usaban como machacador que le decimos también mortero y también tiene el sonido del tambor y el sonido de la para el canto de la cuna Bueno, sí, tenemos varias tenemos como el Corre Julián tenemos el Toro Bravo que es muy especial esa tonada Echeme ese toro afuera Echeme ese toro afuera que lo quiero conocer Son tunas como está el toro galán también que otra tuna para el tambor de la tuna y también para otros tambores que tenemos aquí hay muchos tambores que tenemos bueno, para el baile sí, para el baile del tambor del toro bueno, está como le expliqué el toro ese las danzas que son el Toro Bravo el Corre Julián el Toro Galán son las danzas que se dice Don Guancho Díaz que son para la hora de la danza para la pelea de los toros Buenas tardes mi nombre es Raúl Tuñón transportándonos un poquito más atrás del Toro Guapo la danza de los toros viene desde los carnavales y esa danza fue transportada como festival si te estoy hablando de carnavales y hablándote de calle era calle arriba y calle abajo las dos únicas calles que tenían tenían toros la dinámica era que ninguna de las dos tunas salía a la calle si no tenía su toro al frente ya porque ese era el significado de cada y bailar un toro era muy especial porque tú tenías que corretear los bailadores viejos hasta tanto ellos dijeran que no podían entonces tú podías coger el toro pero al menos no lo podías coger te hablo del Toro Guapo desde desde la fundación en el 67 en esa en ese festival yo fui hice el papel de una danza que todavía no se ha podido rescatar muy bien que fue la danza del Parrampán bueno por mí mismo porque yo andaba detrás de los mejores bailadores que ha tenido Antón en esa índole de lanzadores de Toro Guapo dentro de ellos Camanel Fernández un señor llamado Negro Chalo y de los confeccionadores de Toro estaba el señor Policarpio Domínguez un señor Domínguez también de los lados de los pantanos y otro Domínguez del Bijagual ese señor hay que agarrarlo hay que agarrarlo con amor cuando tú no sé si usted me ha visto cuando yo cuando yo trato de levantar el toro yo lo agarro con amor porque se representa eso se representa a todos nosotros después ese caballero que está allá el grito de que culo este caballero es el que no ese chai viene Antón cuando vea un toro ese verás mil toros pero los de aquí son especiales tú los has visto corre Julián corre Julián ay corre Julián que te enviste el toro corre Julián corre Julián ay corre Julián con tu pan melito corre Julián corre Julián ay corre Julián corre Julián corre Julián corre Julián ay corre Julián con tu pan melito corre Julián corre Julián ay corre Julián que te enviste el toro corre Julián corre Julián ¡Ay, corre Julián, corre ligerito! ¡Ay, corre Julián, que te enviste el toro! ¡Ay, corre Julián, corre Juliana! ¡Ay, corre Julián, corre Julián, corre suavecito! ¡Ay, corre Julián, corre Julián, que te enviste el toro! ¡Ay, corre Julián, sácale ese lance! ¡Ay, corre Julián, corre Juliana! ¡Ay, corre Julián, corre Julián, que te enviste el toro! ¡Corre Julián, corre Julián! ¡Ay, corre Julián, corre Juliana! ¡Ay, corre Julián, corre Ligerito! ¡Ay, corre Julián, con tu pañuelito! ¡Ay, corre Julián, que te enviste el toro! ¡Ay, corre Julián, sácale ese lance! ¡Ay, corre Julián, corre Julián! ¡Ay, corre Julián, que te enviste el toro! ¡Ay, corre Julián, corre Juliana! ¡Ay, corre Julián, corre rapidito! ¡Ay, corre Julián, que te enviste el toro! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Ay, corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Ay, corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Ay, corre, Julián! ¡Sácale ese lance! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Que te saca sangre! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Corre rapidito! ¡Ay, corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Ay, corre, Julián! ¡Que te enviste el toro! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! ¡Corre, Julián! El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentaron Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV.